¡Suscríbete al canal! Si ascendemos y tenemos que jugar los playoff Muchas cosas vamos a ver hoy Y espero que salga todo bien Bueno, al menos en lo que a la liga se refiere La copa, pues bueno, la copa está ahí Nos ha tocado la final fuera, ya lo sabéis La podemos luchar, pero si no la ganamos No va a ser ningún drama Vamos al lío ¿Veis que estoy segundo? He perdido el liderato porque es al que lleva dos partidos más No por otra cosa, tranquilidad, ¿vale? Quedan 11 partidos, como digo Y hay que administrar bien Todo Vamos a intentar jugar la copa con titulares Ya que estamos en una final de copa, vamos a intentar ganarla Entonces este partido contra Basilea Y este contra León serán con los suplentes Y a partir de ahí vamos a contar para atrás Cognitiva titulares, Benfica suplente Y Atlético Mineiro con los titulares Así que con ellos vamos a empezar en el día de hoy Y con ellos vamos a intentar conseguir La primera victoria del día, del episodio Y de este tramo final 10 partidos quedan para El final de liga 10 partidos De los que espero ganar 9 No, así, así, así porque sí, ¿no? De los 10 espero ganar 9 Marca Maref Vamos camino de conseguirlo Bueno, a ver Estamos con el primer partido, tranquilidad Pero vamos a por ello, tío Vamos a intentar ganar 9 partidos de 10 Venga, así como reto Así como reto para este final Vamos a intentar ganar 9 partidos como mínimo Grimaldo marca el segundo Y con un 0-2 Vamos a ganar Al Atlético Mineiro 0-3 con ese gol de Ozil En el 87 Perfecto, buen comienzo Bien, así sí Vale, así sí No vamos al día Sé que no vamos al día Me da igual Me está importando muy poco Benfica Benfica ya tenemos al liderato Con un partido menos Y eso es bueno Eso es bastante, bastante bueno Alguien tiene que entrenar Alguien tiene que entrenar Alguien tiene que entrenar ¿Quién puede ser? Benzekri 66 y media Central del filial Cuidado Vale, vamos a entrenar a Misawi Misawi Lo he pronunciado así rápido No sé cómo se pronuncia el nombre de este jugador Misawi Más o menos Más o menos Lo ponemos a entrenar Y seguimos Con los partidos Benfica ahora Este partido A ver He dicho 9 de 10 Porque este partido Este partido es lo que es Este partido es un partido Contra Benfica Es un rival duro Y además es fuera de casa Y con los suplentes ¿Sabes? Es la locura Si ganamos este partido ya Dadme la liga ¿Sabes? Grugic Se recupera Grugic Después de meses lesionados Se recupera No va a jugar este partido Evidentemente Pero bueno Es interesante saber Que se ha recuperado Hay parón internacional No contaba yo con esto Vale, el parón me afecta a mí Pero también afecta al Benfica Y creo que va a afectar Más al Benfica que a mí Porque yo voy a jugar Con los suplentes De todas formas No sé quién va a jugar En estas posiciones Pero no voy a hacer cambios ¿Vale? No voy a hacer No voy a hacer cambios Que juegue quien Quien el juego quiera poner O no Es que Es que Uf No, venga Vamos a cambiarlo nosotros Porque si no Vamos a tener problemas Vale Volkia viene aquí En el centro de campo Que entre Toby Martín Porque a Grugic Bueno, Grugic Grugic podría Grugic podría Grugic podría Y por último Un defensa De Joe Gómez Vale, bueno Hemos hecho cambios Grugic que vuelve Al equipo suplente ¿Vale? Grugic Vuelve para quedarse Volkia que entra Pues para sustituir Y Joe Gómez Que bueno En un futuro va a estar ahí Realmente Joe Gómez Así que bueno Pues se va adaptando Vale, pues venga Vamos Benfica Leicester Partido bastante complicado Y en medio de un parón Internacional El Benfica entiendo Que pierde bastantes jugadores Vale, parece que sí Pierde Pierde algunos jugadores El Benfica Pero aún así Marca Pizzi Que no está con Portugal No me preguntéis por qué No sé No está con Portugal Ijeanacho falla un penalti Pues no Así no Así no Ijeanacho Musa empata Vale, bien Empatamos Empatamos Y vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Joder Lo tenemos cerca Lo tenemos cerca Porque No contaba yo con el parón Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí No Lo tenemos ahí Y no Y no Empata contra Benfica Con los suplentes No es malo el resultado No es malo el resultado Y ahora mismo sacamos Cuatro puntos al Salke Que es poco Realmente es poco Pero sacamos siete Al Hoffenheim Que es el tercero El que marca El límite del ascenso Directo al Villarreal Que la pasada temporada Quedó por delante mía De hecho fue el único equipo Que quedó por delante Dentro de lo que viene a ser La liga Está ahora mismo quinto Ahora mismo está bastante lejos Ahora mismo está bastante lejos Está a diez puntos La pasada temporada Del Villarreal Ganó la liga Con más de cien puntos Y esta temporada No veo al Villarreal ¿Dónde está el Villarreal? ¿Dónde está el Villarreal? ¿Dónde está? Que está ahí Quinto Creo Y está mal Vencekri Quiere irse Lo voy a fichar Lo voy a subir Tiene buena media Tiene buena media Es un buen jugador Y bueno Puede llegar a ser interesante Equipo titular de nuevo Vamos a poner por aquí Los suplentes que faltan Grey Y Joet Y Grujic Pues se puede quedar ya Grujic se puede quedar Se puede quedar ya ahí Y vamos con los titulares ahora Contra Coritiba ¿Vamos a ganar a Coritiba? No lo sé Uf Se pierden el partido Unos cuantos Se pierden el partido Unos cuantos Y bastante importantes De hecho Tenemos al tridente Solo tenemos al tridente Del equipo titular Solo tenemos al tridente Para este partido Me parece increíble Coritiba pierde menos jugadores Evidentemente Bueno Solo tenemos al tridente El resto Pues ahí lo estáis viendo Kepa Klosterman Maguire Sacó Chilwell Toby Martín Endidi Y Amartey Juega Martín por delante de Grujic Me parece acertado Porque Grujic estaba como estaba Me parece acertado eso Vamos prácticamente con suplentes Contra Coritiba Y fuera de casa Orsinho Marca Marez empata Y Endidi marca el segundo Claro que sí Joder Claro que sí Nos ponemos uno o dos Venga Todavía podemos conseguirlo De las nueve victorias Todavía lo podemos conseguir Hemos empatado contra Benfica Pero aún podemos conseguirlo Y venga Este partido Nos lo llevamos Ahí está Perfecto Victoria en el parón Y con los suplentes Porque estábamos con los suplentes Que además los suplentes Venían cansados de haber jugado antes Una locura Una maldita locura Acaba ya el parón o qué Dime que ha acabado ya el parón Porque No sé más No sé cuánto más vamos a aguantar así Vale Ahora en principio Juega los suplentes Suplentes que vienen de jugar Dos partidos seguidos Eh Uf, 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 uf ¿Cómo está esto? Está interesante esto, está interesante El parón está haciendo más interesante todavía este final Bueno, seguimos a 4 del salque Que no falla Que está ahí, el salque está ahí, molestando Wilson, vamos a buscar a Wilson Vamos a buscar a Wilson Wilson, Wilson, Wilson ¿Dónde estás? Billy Wilson 60 de media, venga, lo vamos a subir Creo que tenemos sitio de sobra Creo que ahora mismo tenemos sitio Así que no hay problema en subirlo Vale, el parón ha acabado El parón ha acabado y tenemos este partido contra Basilea Ahora, vamos a ver Cómo llegan los suplentes Vamos a ver cómo llegan los suplentes, informe de filial Vale, pasando De momento Y estamos a 10 Estamos a 10, tenemos el ascenso Tenemos el ascenso ahí, estamos a 10 Estamos a 10 y quedan Llevamos ya 3 partidos, ¿no? Joder, con la tontería Llevamos 3 partidos ya, quedan 7 partidos 21 puntos y estamos a 10 Bien, ¿no? De momento está bastante bien Suplentes, preparados Listos Vamos a por el Basilea Vamos a por la victoria Y, bueno, pues Jugaremos ahora la final contra Augsburgo Con el equipo titular, ¿no? Es complicada la final Ya la perdemos Como decía antes No va a ser un drama Ni muchísimo menos Pero, oye, si la ganamos Pues esa alegría que nos llevamos, ¿no? Además de la alegría de poder Ganar la liga, ¿no? Que todavía somos muy candidatos De hecho, somos favoritos Es el que va ganando a Ajax Me molesta eso Pero nosotros también vamos ganando Si nosotros vamos ganando lo nuestro No nos tenemos que preocupar Es por ar empata Es por ar empata ese gol de Grey Y no, no No me gusta No me gusta No me gusta Musa 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 2 a 1 En 89 Y seguimos manteniendo el reto Seguimos manteniendo el reto Y la distancia Con el Salke Que se estaba acercando peligrosamente Es que empatar el partido Habría colocado a Salke A 2 puntos, ¿eh? 2 puntos es nada 2 puntos es Nada Augsburgo Final de la Checa Trade Trophy Bueno La Checa Trade La Checa Trade Trophy Creo que estoy yendo bastante rápido hoy, ¿eh? Pero No sé, tío Estoy como muy emocionado Tengo ganas de saber Si vamos a ganar la liga o no Yo creo que sí Yo creo que sí vamos a ganar la liga, ¿eh? Pero Calma Tranquilidad Augsburgo Vamos con el once titular Al que le ha dado descanso antes Juan Morientes Hostia, Morientes Dime que es delantero Y ya lo parte Dime que es delantero, tío Dime que es delantero Este Juan Morientes Juan Morientes Juan Morientes ¿Dónde está Juan Morientes? ¿No está Juan Morientes? ¿Dónde está Juan Morientes? A ver si me ha dicho que se ha ido Aquí no hay ningún Juan Morientes ¿Me habrá dicho que se ha ido? Igual sí Igual me ha dicho que Juan Morientes se ha ido Puede ser No lo sé Esto se guardaba aquí, ¿no? Lo de archivo de mensajes Ahí se guarda lo que quiere, la verdad Bueno, no sé qué habrá pasado con Juan Morientes Pero se habrá ido Porque no lo encuentro Eso me pasa por ir rápido Calma ahora Debrich ha subido Grimaldo diría que también Y por aquí alguna subida Silwell creo que ha subido Klosterman ha subido Kepa ha subido Vale, bien Bien, no está mal Pues nada, final contra el Augsburgo Final interesante, ¿no? Porque venimos a hacer una muy buena copa Vamos a hacer un repaso rápido A lo que ha sido nuestra copa La primera ronda nos tocó contra Yeju y United en casa Fue una eliminatoria fácil La segunda nos tocó contra Benfica, fuera Benfica al que ganamos 0-1 Oye, fue una buena eliminatoria Después en casa En cuartos contra el Marsella Ganamos 4-0-1 Reventamos al Marsella En la semifinal Ganamos al Mónaco Y en la final regional Ganamos al Ajax Después de Quedar casi fuera En el partido de vuelta, ¿no? De hecho ganamos Ganamos la final regional Por goles fuera de casa, ¿no? Y ahora nos queda la final General La final global La final de la Checa Trade Trophy Contra el Augsburgo Fuera de casa Es una eliminatoria complicada Es una final Mejor dicho Complicada Pero bueno, vamos a lucharlo Si la podemos ganar bien Y si no, pues lo que decía antes No es un drama Perder esta final Vamos al lío Vamos a por ello Vamos a por la victoria Y bueno, a ver si lo podemos conseguir o no Creo que somos mejores que el Augsburgo Pero juegan en casa Gregorich Marquia para el Augsburgo Me molesta Ozil empata Vale Ozil empata de penalti Vale Vale Estamos a un gol Estamos a un gol Estamos como al comienzo Hay prórroga Menos mal Porque en penaltis ganan ellos, eh Tenemos que marcar un gol en la prórroga Si no marcamos en la prórroga Gana el Augsburgo Marca Grimaldo Marca Grimaldo Y somos campeones Ahí está Perfecto Campeones en la Checa Trade Trophy Bien Bien, tío Bien, 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 bien Joder Bien, de verdad Bien, tío Me encanta, tío Me parece perfecto En serio Me encanta, tío Me encanta Vamos a ganar la Checa Trade Trophy A ver He dicho que no me importaba si perdía Pero Si lo gano lo voy a celebrar Evidentemente, ¿no? Ganarlo Como digo Era muy complicado Porque además Nos había tocado fuera y tal Pero oye Lo hemos ganado, tío Lo hemos ganado Dejadme mirar un momento Eh Porque estoy mirando aquí Estoy mirando Estoy mirando una cosa, ¿vale? Estoy mirando una cosa Eh Vale Esto es lo que quería mirar Estaba buscando una cosa Para asegurarme Y sí La Checa Trade Trophy Es un trofeo Que solo disputan equipos de tercera Y cuarta división Quiere decir Que esta Era la última oportunidad Que tenía de ganar este trofeo Esta era la última oportunidad Que tenía de ganar este trofeo Porque Hombre Yo creo que a estas alturas Damos por hecho De que vamos De que voy a ascender, ¿no? A A segunda Así que, tío Muchísima ilusión Porque hemos conseguido El título Que no habréis conseguido En esta final No habríamos conseguido En toda la serie Y bueno, pues Quién sabe, ¿no? Igual acabamos la serie Y hemos ganado Todos los títulos posibles No en una temporada Evidentemente Pero Si Si los Si los hemos podido ganar ¿No? Vale, perfecto, tío Perfecto Me encanta, tío Me encanta que hayamos ganado La Checa Trade Trophy, tío Hemos ganado una de las copas Y Yo creo que he merecido, ¿no? Porque lo hemos hecho muy bien En las copas, tío Lo hemos hecho muy bien En las copas No hemos perdido Una sola eliminatoria de copas En partido La de la Roma La perdimos en penaltis La de la Roma La perdimos en penaltis Porque a la Roma La toco en casa Si a mí me toca en casa O ganamos el partido O si llegamos a penaltis Ganamos nosotros en penaltis En fin Jugador de la competición Ozil Vale, bien Bien, tío Ozil Alexis Aleno Debrich A estos jugadores, tío Los trajimos para esto Para ascender Y para conseguir títulos Y hemos conseguido el primero El primer título de esta serie Es el primer título de esta serie, tío Me ilusionó muchísimo, ¿no? Porque La Superliga Mundial Es una idea que Que bueno que tuvimos Una idea que desarrollamos Aquí en el canal, tío Y la verdad es que me encanta Que Que hayamos conseguido un título Con uno de los equipos Que empezó en cuarta división, ¿no? Empezamos en cuarta división, tío Y hemos conseguido uno de los títulos, tío Me parece Perfecto Me parece muy bueno, tío Me parece muy bueno Y además Yo creo que es merecido, ¿no? Hemos hecho Muy buenas copas, tío Hemos hecho muy buenas copas Hemos llegado A la final de la Carabao Cup Con equipos de primera división Ojo Y hemos llegado también A esta final de la Checa Trade Trophy Que hemos ganado Que hemos acabado ganando En la FA Cup Pues caímos en Caímos en cuartos Contra la Roma En penaltis Con un poco más de suerte Que nos hubiese tocado La eliminatoria en casa O que En penaltis hubiese ganado yo Cosa prácticamente imposible En este juego Pues A poco que hoy Hemos tenido un poco de suerte Nos plantamos en semifinales En otra de las copas Que también En la que también participan Equipos de primera división Incluso yo creo que Podríamos haber ganado La FA Cup Con un poco de suerte Con que nos hubiesen tocado Las eliminatorias en casa Y la final en casa Y tal Podríamos haber conseguido eso En la Carabao Cup Por ejemplo Eliminamos al Atlético de Madrid Eliminamos al Atlético de Madrid Tío Que no fue No fue tontería eso Bueno Aquí vamos 4-1 Con doblete de Musa Doblete de Grey Y seguimos sumando De 3 en 3 Para ganar esta liga Ya no solo para el ascenso Seguimos sumando Para ganar la liga 13 puntos 13 puntos ¿Cuántos partidos son? Quedan 5 ¿No? Quedan 5 partidos Son 46 partidos Quedan 5 Quedan 15 puntos en juego Y estoy a 13 del Villarreal 15 puntos en juego Y estoy a 13 del Villarreal Con una victoria Con una victoria Estamos En segunda Con una victoria En 5 partidos Estoy en segunda Me encanta Me encanta ¿Tenemos un mensaje? No Pues no tenemos un mensaje Pues vale Parecía que teníamos un mensaje Pero no No lo tenemos Equipo titular Listo Preparado Para ganar al Mónaco Mónaco que está quinto Mónaco que puede dar problemas Y espero que no Espero que no lo haga Seguimos manteniendo el reto Seguimos manteniendo el reto De ganar 9 partidos De 10 Vamos a intentar ganar a Mónaco Mónaco que tiene Mbappé Porque sabéis que las plantillas Hubo un problema con las plantillas Que no pude solucionar Porque ya tenía toda la liga hecha Pero bueno Embula ha marcado Ocila ha empatado Y Mareza ha marcado el segundo Contaba con esto Contaba con esto Contaba con remontar Vamos a remontar Y vamos a ganar Y vamos a ganar 9 partidos de 10 Vamos a ganar 9 partidos de 10 No me jodas No me jodas Este partido nos lo llevamos Estamos en segunda Estamos en segunda división Pues ya está Ya está tío Estamos haciendo una serie perfecta tío No sé si lo he contado alguna vez Creo que sí Tenía en mente Yo tenía en mente Y os lo digo muy en serio Que si en la primera temporada Por ejemplo No ascendía En la segunda temporada Coger un equipo de tercera Hacer otra vez la serie Y coger un equipo de tercera O bueno O coger una de las ofertas Que hay aquí Y pillar un equipo de tercera Y lo mismo Lo mismo Si en esta temporada No hubiese ascendido Si en esta temporada No hubiese ascendido Tenía en mente Pues la idea De coger un equipo De segunda división Y Evidentemente Jugar en segunda división La próxima temporada Para no Atrasar Ni alargar Tanto la serie Vamos a la oferta por Maguire Oye interesante esto Una oferta un 17 de abril No sé Me parece cuanto menos interesante Vamos a pedir 22 millones 22 millones me parece Una buena oferta Maguire es un jugador Que va a salir Tiene ya 26 años Maguire tiene que salir Sí o sí Es un jugador que tiene que salir Tenemos sustitutos De sobra Así que no No es un problema Vaya Sale Es un jugador que sale Tenemos sustitutos Para él Es que está Está todo bien Vaya Está todo bien con Maguire Problema Que estos 20 millones Pues igual me vienen mejor La próxima temporada Creo que me lo voy a usar La próxima temporada De todas formas No estoy seguro No me está subiendo nada Y si no me está subiendo nada No te lo voy a vender Es que así vamos mal ¿Sabes? Es que te he bajado ya De 22 a 20 Y ahora 19 No es que si no me subes No 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 Pues adiós Adiós muy buenas tío Es que no me quiere subir a nada Es que no me quiere subir a nada Un jugador que tiene 15 millones de valor Y me estaba pagando ¿Cuánto? ¿Cuánto me estaba pagando? ¿No? 16.300 Es que de ahí no ha subido No se ha movido De ahí tío Pues no Pues lo siento mucho 6 puntos sacamos al Chalke Al Al Chalke Madre mía Que Que mal me ha salido eso ¿No? Al Chalke Sacamos 6 puntos Hemos aumentado la diferencia Y oye Pues nos acercamos un poco más Nos acercamos un poco más A A la liga ¿Veis? La Roma directamente Te viene aquí Con una buena oferta Te viene aquí con una buena oferta 21 y medio ¿Veis? Que fácil Cuando un equipo te quiere pagar Lo que vale el jugador Te lo paga Pero Otro equipo como lo porto Se planta en 16.300 Y es que no me ha subido Ni un euro Es que ni un euro ha subido Vale tío Hemos vendido a Maguire Hemos vendido a Maguire Vale Buena venta Buena venta Hemos vendido a Maguire También tendrá que salir Sacó Y puede que Joet También salga Puede que Joet También salga Ya veremos 6 puntos 6 puntos Y quedan 12 en juego Vale Con 2 victorias Con 2 victorias No La diferencia de goles Está igualada La diferencia de goles Está igualada Tendrían que ser 2 victorias Y 2 victorias con goleadas O algo así No La verdad es que está complicado Yo creo que con 7 puntos Somos campeones A ver Creo no Con 7 puntos Somos campeones Vale Habrá que intentar conseguirlos Por cierto Hago un inciso 90 puntos 12 en juego Si gano los 4 partidos Llegamos a 100 Si gano los 4 partidos Llegamos a 100 puntos Ahí lo dejo Partido en casa Contra el Leipzig No es momento de fallar Y menos Con lo que tenemos ahí Y menos con lo que tenemos ahí Que tenemos ahí La posibilidad de ganar la liga Y la posibilidad de ganarla Con 100 puntos Doblete de Márez Que pena me va a dar Quitar a Márez La próxima temporada Que pena me va a dar Quitar a Márez Alexis marca Alexis tío Con la tontería Parecía que no De vez en cuando He ido marcando goles Mete otro Ahora No sé tío 4-1 4-1 Lo reventamos Al Red Bull Leipzig Y no veo por ahí Nada de Salke Pues Pues no sé No habrán jugado O No ha habido goles No lo sé Ay, 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 ay ¿Qué ha pasado Salke? ¿Qué ha pasado Salke? 0-4 Empata 1 Con el León Y estamos a 8 8 y 9 puntos en juego La liga es nuestra, eh La liga es nuestra Pero no solo eso Vamos a por los 100 puntos De hecho No podemos llegar a 100 puntos Justo Creo No Creo que nos quedaríamos en O sí No, espérate Si podemos llegar a 100 puntos Podemos llegar a 100 puntos clavados O a 102 102 es el máximo Que podemos sumar ahora mismo Vamos a por 102, ¿no? Hombre Mejor 102 que 100 También te lo digo Vamos allá Vamos allá Ya sabéis que además En este último episodio Vamos a ver Cómo ha quedado el resto de ligas ¿No? Qué equipos han ascendido Qué equipos han descendido Qué equipos han llegado a Europa, ¿no? Dentro de la primera división Todo eso lo vamos a ver ahora Cuando acabemos Quedan 3 partidos Viñazur En casa Hoffenheim en casa Y el Ajax en el último partido El Hoffenheim que al final Va a jugar el playoff Va a jugar el playoff Ahora mismo el Salke está 6 puntos por encima del Villarreal Con un partido más, ¿eh? Con un punto Con un punto El Salke está Con un punto de Salke Está en segunda Salke que parece que nos va a acompañar Parece que Parece que sí Que nos va a acompañar Ahora lo veremos Viñazur Viñazur en casa Y despedida de Sakov Porque han puesto a Sakov ahí Porque tiene más media Pero bueno, Sakov no va a jugar más en el equipo Va a ser su último partido aquí Gran aportación la de Sakov, ¿eh? Gran aportación la de Sakov Fue clave la primera temporada Fue un central titular ahí Bastante clave Y en esta segunda temporada Pues hasta el mercado de invierno Que llegó Christensen Sakov ha sido un jugador bastante importante Y bueno Después de que llegase Christensen Pues por las lesiones y eso También ha tenido algunos partidos Pero sí que es verdad Que ya su importancia No ha sido la misma Ha marcado Semedo el segundo Y Somos campeones Somos campeones, tío Somos campeones Estamos moviendo a venir, ¿eh? Hemos hecho una temporada brutal Hemos hecho una temporada brutal Y que estamos A punto de llegar a los 100 puntos, tío El equipo con menos empates Junto al Atlético Mineiro Que es último Y a Cruz Azul Y somos el segundo equipo Con menos derrotas, ¿eh? El Salke Ha perdido menos Pero ha empatado mucho más Somos juntos Somos justos campeones, tío Hemos estado toda la temporada ahí arriba Hemos estado toda la temporada ahí arriba Hemos ganado muchos partidos importantes Somos justos campeones Sin duda Pues estamos a 4 puntos De llegar a 100 Nos vale una victoria y un empate Pero es que Vamos a recordar He comienzo del episodio ¿Cómo hemos empezado el episodio? Con el reto El reto de ganar 9 partidos de 10 ¿Cuántos llevamos ganados? Pues habéis estado atentos Y espero que sí Hemos ganado Todos Menos el del Benfica Quedan 2 partidos Si gano estos 2 partidos Vamos a cumplir el reto De ganar 9 partidos de 10 Sé que no tiene ninguna importancia Pero bueno Oye Nos puede permitir llegar a 100 puntos ¿No? La tontería esa Bueno, Maguire se va 17 millones que va a dejar en el equipo Vale, pero Entiendo que los deja la próxima temporada Sí Bien, son 17 millones Que nos vendrán bien la próxima temporada Para hacer fichajes ¿Qué falta nos va a hacer? También aprovecharemos la próxima temporada Los jugadores que llegan gratis Y que no van a formar parte del equipo Ya veremos, ya veremos Premium manager Manager de la temporada Del mes, ¿no? Del mes Manager del mes Pocos me han dado Para haber ganado la liga La verdad Vamos a ir con suplentes, ¿vale? Quizá un poco arriesgado Pero después el próximo partido Contra el Ajax Es fuera y Los titulares Se tienen que despedir de la liga Último partido Del equipo suplente Partido contra un equipo Bastante tocho Que es el Hoffenheim Que está Tercero, cuarto Estará el Hoffenheim Y marca Salvio Empata Grujic Que ha vuelto de la lesión Ha jugado algunos partidos Y bueno Marca su gol Marca su gol Grujic Se fue en su mejor momento, tío A ver, se fue Se lesionó, mejor dicho En su mejor momento Y Nacho ha marcado el segundo Y estamos ganando al Hoffenheim La victoria Evidentemente es buena Marca Mus al tercero Marca Mus al tercero Zuber el Segundo del Hoffenheim De penalti Pero ganamos 3 a 2 Resultado ajustado Pero victoria Que nos lleva los 99 puntos Solo una derrota Nos va a impedir llegar a 100 Solo una derrota Nos impediría llegar a 100 Vamos a ver Cómo está la clasificación A falta del último partido Vale El playoff Aún no está decidido el playoff Hoffenheim y Villarreal Si están ya Metidos ahí Y después tenemos a Benfica Mónaco y Ajax Jugándose 2 puestos Benfica y Mónaco Parten con ventaja Con 2 puntos de ventaja Frente al Ajax Hostia, es que es el Ajax Hostia, que no No me había dado cuenta yo De que era el Ajax El equipo que se enfrenta a mí ahora Pues el Ajax va a tener complicado ganar Vamos a ser sinceros Así que Benfica y Mónaco Casi seguro se van a meter Y en el tema de descenso León Estudiantes y Atlético Mineiro Están ya descendidos Y hay 3 equipos Jugándose el descenso El Kawasaki frontal Y con 46 puntos El Al Nacer Con 44 Y Coritiba Con 43 El Kawasaki Con un empate Se salvaría Y el Al Nacer Necesitaría una victoria Para depender de sí mismos Coritiba Pues depende Depende O de uno O de otro Coritiba Tiene que ganar su partido Y dependerá De los otros dos Rivales Vale, pues ya hemos visto Así un poco por encima Como está todo Y vamos al último partido Partido contra el Ajax Oye, pues el Ajax Se juega mucho El Ajax se juega mucho Se juega a meterse en el playoff El Ajax se juega a meterse en el playoff Y nosotros nos jugamos Llegar a 100 puntos Que a ver Hombre, queda bonito Pero no es algo 100% necesario El Mónaco empieza perdiendo El Benfica ganando Ojo, cuidado Ojo, cuidado Interesante eso Vamos a estar atentos, tío Mónaco empata Nuestro partido Es menos importante La verdad El empate nos vale Marca Kluiver Marca Kluiver Se pone interesante esto Porque ha marcado Kluiver Está ganando el Ajax Oye, se pone interesante Pero el Mónaco Creo que se había puesto por delante Creo que el Mónaco Estaba por delante No lo sé No lo sé Gol doble Y gana el Ajax Gol doble y gana el Ajax Bueno, el Ajax Lo ha luchado Creo que no se ha clasificado Pero bueno Ha habido un gol doble Dolberg Márez Y nada Pues el Ajax está Está fuera Ha quedado fuera Sí Ha quedado fuera El Mónaco y el Mónaco han ganado Y nada Me ha jodido el Ajax Los 100 puntos para nada El Ajax me ha jodido Llegar a 100 puntos para nada Pues muy bien Pues muy bien Oye Me parece perfecto Me parece perfecto Coritiba ha quedado fuera Ha quedado Bueno, ha quedado fuera Ha descendido Y vale Pues con esto Hemos acabado la temporada Con esto hemos acabado la temporada Ya sabéis que aquí No vamos a coger selecciones Porque los parones Son en medio de la liga De segunda, tercera Y cuarta división ¿No? Y bueno Quizá cuando lleguemos a primera Cojamos una selección No lo sé Ya veremos Pero lo que vamos a ver ahora Va a ser La clasificación Del resto de ligas Bueno Las ligas estas Me dan igual ¿Vale? Lo importante Es la liga inglesa Pero bueno Aquí podéis echarle un ojo Un poco En lo que vamos pasando Podéis echarle un ojo Al resto de ligas ¿Vale? Hay equipos ingleses Por todas partes Y bueno Pues es lo que hay La liga española La ha ganado el Celta Ah no No la ha ganado Quedan tres partidos Hostia no me jodas Que la Premier no ha acabado No me digas Que la Premier no ha acabado La Premier no ha acabado La Premier no ha acabado Pero el primero llevaba 80 puntos Y el segundo 68 La Premier no ha acabado Pero ya hay campeón La Premier no ha acabado Pero hay campeón Vale pues no sé Hasta cuándo avanzar Sinceramente Estamos en mayo Vamos a avanzar Hasta el primero de junio Vamos a avanzar De hecho Voy a avanzar así Con el calendario Sé que voy a perder Algunos entrenamientos Pero bueno Tampoco es algo Muy importante Vamos a avanzar Hasta el 8 de junio Vale para ver también Campeón de la Champions Y tal Sé que así nos perdemos Los entrenamientos De estas semanas Pero bueno Es que si no tío Se va a alargar mucho esto Y tampoco Bueno A ver La simulación esta Tampoco es que vaya muy rápido Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo No es que vaya muy rápido esto Vale ahora mismo Me estarían parando Para tonterías Seguramente Y así por lo menos Nos lo ahorramos Vale pues Venga Quedan dos semanas Dos semanas Tres No lo sé Quedan unas cuantas semanas Parece que no Pero sí que queda Bueno pues el Bayern Ha sido campeón Por si alguien no lo ha visto El Madrid Era el que estaba segundo Con 68 puntos El Bayern primero con 80 No sé cuántos partidos Había uno con más partidos Que el otro Pero vaya Que con 12 puntos De diferencia Eso no lo iban a remontar En la vida En fin Parece que el Bayern Va a ser campeón De la Superliga ¿Quién fue campeón En la primera temporada Tío? Bueno eso no lo sé Eso no sabría deciroslo Hostia ¿Quién fue campeón De la primera temporada De la Superliga? Buena pregunta Buena Buenísima pregunta Buenísima pregunta Tío Pues no sabría deciros Quién es Bueno Aquí sigue avanzando esto Voy a ver un poco de agua Ya que estamos Tío Llevamos ya 30 minutos El vídeo Madre mía Temporada muy buena Temporada muy buena Que hemos cerrado Con el doblete Hemos cerrado La temporada Con un doblete Muy bueno Hemos ganado La Checa Trade Trophy Podríamos haber ganado También la Carabao Cat Que nos habría dado Acceso a la Europa League Pero nos tocó Contra el Bayern Y fuera Eso era Prácticamente imposible Y bueno Hemos ganado La Liga Bueno Aquí hay Los juveniles Es verdad He pasado de ellos He pasado No es que haya pasado de ellos Me he olvidado de ellos Hay algunos que querían marcharse Otros que ya se han marchado Hemos recibido ofertas de selecciones Que vaya Gales y Sudáfrica Tampoco los iba a aceptar Y vale Yo creo que ya es momento de Ver Bueno vamos a ver un momento Los objetivos Vale Así rápidamente Este no lo hemos conseguido El de difusión de la marca Si Las finanzas no El éxito nacional Si Porque llegamos a cuartos De la FA Cup Y hemos ganado la Liga Y éxito continental Evidentemente no había Vamos a ver Ya sí que sí La clasificación De la Premier League Vale Bueno la Premier League De la Superliga Mundial De la primera división De la Superliga Mundial Y del resto de divisiones Para ver Que equipos han ascendido Que equipos han descendido Y tal Hay equipos que evidentemente No vamos a saber Si han ascendido o descendido Pero bueno En España ¿Quién ha ganado? El Depor Estaba el Celta primero Y ha ganado el Depor Bueno Depor Real Sociedad Celta y Español Creo que eran Bueno aquí vemos La clasificación Hostia pues yo no sé Donde he visto 80 puntos Hostia pues se me ha ido La cabeza Se me ha ido la cabeza Pero muchísimo Hostia os juro Que había visto 80-68 A lo mejor No No sé Bueno el Bayern ha ganado El Madrid ha sido segundo PSG Tercero Barça Cuarto Y por abajo Tenemos que descienden A Monterrey Al Casima Adler Sia Kaiser Chiefs Tres equipos que descienden A la segunda división Segunda división De la que vamos a ascender Eh No Segunda No Nosotros no ascendemos De segunda De segunda asciende El Chelsea Y creo que el Liverpool Y del tercero al sexto Si no me equivoco Juegan un playoff No estoy seguro Pero creo que es así Bueno Dortmund, Inter, Napoli, Sevilla Están por ahí Creo Para jugar el playoff Y Chelsea y Liverpool Creo que ascienden De forma directa No estoy seguro Pero diría que sí Y de aquí Pues sí que sabemos que Nosotros si es al que Ascendemos a segunda división Bueno ¿Quién baja ¿Quién baja a tercera? A tercera baja San Lorenzo Orlando Pirates Sydney Y ya está Ya está No baja más equipos Por cierto De aquí los que bajen Van a estar contra nosotros La próxima temporada Son Monterrey Casima Adlers Y Kaiser Chiefs Estarán contra nosotros En segunda división La próxima temporada Y bueno De aquí Ya habéis visto un poco Por abajo Coritiba, León, Estudiantes Y Atlético Mineiro Y de aquí Pues no sé quién subirá Subirá a Fiorentina Subirá a River Plate Y del playoff Pues subirán Uno o dos equipos No lo sé La verdad En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este Bueno, quién ha sido El último equipo Defensa y Justicia Es el peor equipo De toda la Superliga En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Esta segunda temporada Y Bueno, este vídeo Va a ser para el miércoles Este vídeo va a ser Para el miércoles El domingo Comenzamos La tercera temporada Ya podéis Dejarme en comentarios Sugerencias de fichajes Para la próxima temporada Y nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!